Buenos días buenas tardes o buenas noches dependiendo del lugar en el que usted se encuentre soy su amiga Nelia Costa de su canal de youtube saluta la carta y en estos momentos he acudido a nuestra cita que por cierto ya se ha hecho costumbre para que juntos estudiemos sobre un tema que tiene un impacto directo sobre la salud y el bienestar de las personas de ahí que nuestro tema se titule beneficios de las hojas verdes para la salud si dios nos lo permite es este tema del cual vamos a estar estudiando en el día de hoy y observen por favor les ruego que observen esta diapositiva detenidamente fíjense cuántas hojas verdes usted puede encontrar en la naturaleza por supuesto que aquí no están todas las hojas verdes comestibles representadas pero mire cuánta variedad de hojas verdes dios nos ha dejado para nuestra alimentación y sabe usted por qué dios nos ha dado tantas hojas verdes pues porque en apocalipsis 22 2 se nos dice las hojas son para la sanidad de las naciones hay hojas de plantas que se pueden comer y hay otras que no pero por supuesto hoy nos vamos a ocupar de aquellas que se consideran hojas verdes comestibles y en estos momentos le hago una pregunta por qué el color verde de los vegetales o sea porque hay vegetales que tienen color verde pues las hortalizas o verduras de color verde son una importante fuente de vitaminas minerales enzimas fitoquímicos fibra y agua los cuales son elementos esenciales para la salud humana pero el color verde es producto de la presencia de clorofila en la planta la clorofila se considera la sangre verde es la sangre de las plantas cuando nosotros comemos clorofila nos llenamos de vida fíjense que la clorofila se considera además que es una molécula prima hermana de la hemoglobina la hemoglobina es la encargada de llevar el oxígeno a las células de todo nuestro cuerpo por lo tanto es muy importante comer alimentos que potencien el buen funcionamiento de la hemoglobina y la clorofila es uno de esos alimentos y resulta que las hojas verdes están cargadas de clorofila mis queridos amigos y amigas que me escuchan hoy estamos tratando el tema beneficios de las hojas verdes para la salud quiero comentarles algo las hojas verdes tienen beneficios que van desde la desintoxicación del cuerpo por eso se han puesto tan de moda los jugos verdes y la oxigenación e hidratación de las células humanas hasta la protección del sistema inmunológico o sea no hay rincón de nuestro cuerpo que no se beneficie cuando nosotros decidimos ingerir de manera regular hojas verdes las hojas verdes deberían formar parte de nuestro día a día de nuestro plato de nuestra dieta diaria y como bien les comenté hace un ratito las hojas verdes son fuentes de clorofila da igual el tipo de hoja verde que usted decida ingerir aunque lo ideal es cambiar de variedad o sea si hoy comí por ejemplo espinacas pues mañana como rúcula o como lechuga o como coles o como cualquier otra hoja verde que me aporte también clorofila juntamente con otros elementos nutricionales que mi cuerpo necesita las hojas verdes están llenas de clorofila y la clorofila nos aporta muchísima vida hemos comentado hace un ratito que hay muchísimas variedades de hojas verdes pero en estos momentos quisiera por favor que usted observara esta diapositiva para que usted pueda visualizar los beneficios que concretamente le aportan a su salud algunas hojas verdes que he escogido pues dentro de la multitud que existe ejemplo la arugula que le puede proporcionar usted pues promueve la liberación de serotonina que es la hormona de la felicidad encargada de regular el sueño y de dar sensaciones de placer cuando estamos hablando del coriard green pues esta hoja verde resulta que alcaliniza el organismo y favorece la función sanguínea y qué decir de las hojas de betabel o de remolacha como se conoce en otros países pues protege nuestro hígado y lo ayuda en su función de desintoxicación recordemos que el hígado es el laboratorio del cuerpo realiza más de 500 funciones metabólicas por lo tanto nosotros hemos de ayudar al hígado para que funcione bien y la ingesta de este tipo de hojas ayuda o potencia su funcionamiento acelga que además es riquísima que aporta la acelga pues tiene un alto contenido de folato de ácido fólico natural y eso es imprescindible sobre todo para aquellas mujeres que están embarazadas en los primeros meses de formación del feto es importantísimo que no falte el ácido fólico a fin de evitar mal formaciones espinaca recordemos a popeye popeye era súper fuerte porque comía muchísima espinaca pues la espinaca combate la anemia por su alto contenido en hierro el hierro es imprescindible para que usted no sufra procesos de anemia versa que también en otros países se conoce como kale que aporta esta hoja verde a nuestro cuerpo pues tiene un alto contenido en calcio 100% absorbible por nuestro cuerpo mis queridos amigos y amigas que me escuchan ya les comentaba hace un ratito da igual el tipo de hoja verde por supuesto comestible que usted decida incorporar a su plato siempre 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 le va a beneficiar porque dentro de otras cosas están llenas de clorofila y recordemos que la clorofila es la prima hermana de la hemoglobina en mi libro aprenda a comer sin morir en el intento en relación al tema que nos ocupa escribí como sigue son muchas las propiedades de las verduras de hoja verde y los beneficios que se derivan de su consumo las verduras de hoja verde deben su color a la presencia de clorofila aportan pocas calorías y tienen un gran valor alimentario por su riqueza en vitaminas especialmente a c el complejo b e y k minerales en especial el calcio el hierro el magnesio y el potasio y fibra que es la escoba que ayuda a barrer los desechos de nuestro organismo las verduras de hoja verde se caracterizan por su contenido en filoquinona que es la fuente principal de vitamina k esta vitamina participa de manera directa en la coagulación de la sangre entre las verduras de hoja verde se encuentran la selga el apio el berro el brócoli las coles la coliflor la espinaca la radicheta la rúcula la lechuga la escarola el repollo la chicoria la indivia los canónigos etcétera 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 usted quiere ver todas estas hojas verdes en una misma fotografía pues aquí se las muestro qué bonitas se ven debemos aprender a comer verde verde que te quiero verde porque ese verde nos va a llenar de la clorofila que nuestro cuerpo necesita para funcionar bien acostúmbrese a empezar su comida su almuerzo sobre todo cada día con una abundante ensalada en la cual hagan actos de presencia diferentes colores de vegetales pero que no falten las hojas verdes si hoy usted come escarola pues mañana coma berro y pasado puede comer hojas de remolacha o puede comer también lechuga o rúcula coles lo que usted decida o incluso endivia o la hoja kale todas estas hojas verdes deberían formar parte de sus costumbres alimentarias si usted quiere tener una salud de hierro hasta aquí mis queridos amigos y amigas que me escuchan el tema de hoy que les recuerdo se ha titulado los beneficios de las hojas verdes para la salud espero y deseo con todo mi corazón que a partir de ahora usted empieza a comer mucho verde por supuesto sin dejar de lado los otros colores de alimentos que también nos aportan diferentes tipos de elementos que son beneficiosos para nuestra salud también espero y deseo que muy pronto nos reencontremos en otro vídeo y que dios tenga bien siempre 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 bendecir su vida y también la mía con raudales de bendiciones del cielo nos vemos pronto si dios lo permita y Gracias por ver el video.